¡Aplausos! La cortina se la deja rápido para Marquez, pero la pierde con Leo Sánchez. Leo Sánchez tiró el pelotazo, buscándolo a Tedini por la punta derecha. Robo Tedini, la pelota lleva a Tedini, se va a meter en el área, juega para atrás. Para Pablo Roja, Pablo Roja que la para, la toca de primera para Leo. Pero corta muy bien el central Mena, que la saca el peligro. La pelota cae en la mitad de la cancha, la agarra Bateria Sánchez. Bateria Sánchez juega de primera, Pablo Leo Sánchez juega para Baglioni. Baglioni que juega para Barbona, Barbona por el sector izquierdo. Ataca Ferro recién, juega nuevamente para Baglioni. Baglioni que la pisa, va a jugar para atrás, para Livio Medina. En la mitad de la cancha, tiró de primera Livio Medina. Buscando la agarra Bateria Sánchez en el área, sale Bagedina, se queda. Se queda, se queda, se queda, se queda. Guarda con el viento, le va a pegar Marquez, tiene favor de Viento Petrol. Y se le escapa la pelota, que quedó para atrás, para Sánchez, Mario. Por eso izquierdo agarra la batería Sánchez, que juega para el doctor Barbona. Barbona que levanta la cabeza, se lanza el ataque, pasa uno. Pasa dos, juega para adentro, para Leo Sánchez. Leo Sánchez le va a pegar al arco, y Vila que está delaltado, y la pelota que cae por atrás. Vamos a llevar a Sánchez, darle para el sector izquierdo, frena la pelota. Con la marcación de Sánchez, se la hace para adentro, para afuera. Agarra para afuera, tira el centro, pasado para Tedini. Tedini que la baja por el área de primera, Tedini que explora el castillo de afuera. Batería, Batería Sánchez que tiene la pelota. Hay dos Sánchez, uno de Olmo y uno de Ferro. Tira, metería Sánchez, tiro rápido, cambió de punta para Pablo Roja. Pablo Roja le va a pegar al arco, tira el centro, buscando lo del tanque, arrocho, se da buena vuelta. Y dice el acabo, el técnico que debuta, la tiene rápido, Olmo, que lo busca a pie en Moraira, y corta el negrito, ¿para dónde la manda? La manda, la manda, la manda, el tiro de esquina, la manda el tiro de esquina. Y todo fue, Marquez, le va a pegar Marquez, le va a pegar pasado, saca a Casafú, le dejó ahora, pero por arriba, le va a pegar Marquez. Travesaño. ¡No lo cante, no lo grite! No baja Tedini, Tedini para Baglioni, Baglioni, tiene la pelota, va a tirar, por arriba, gritando el dedito, Fernández, corta, con último hombre, Ramírez. Ramírez que dejó para Cosi, dejó para el tanque rollo. ¡Gol! 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 ¡Iba a sombrar la vela de cumpleaños! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del fantasma! ¡Tanque a Romo! ¡Vamos a ordenar! ¡De media tijera! ¡Va a clavorear! ¡Gol de hecho! ¡Delina Paque! ¡Canta el feliz cumpleaños! ¡Gabito Rosa apagando la vela con el tanto que volvió a anotar! ¡Anotó el fin de semana y para que no se haga costumbre! ¡Gol! 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 ¡Gana Ferro! ¡1 a 0! ¡Gol! ¡Y avisa Olmos sacando del medio! ¡Casi! ¡Seguimos cantando con el gol nomás! ¡Casi avisa! ¡Casi avisa Franco! ¡Casi avisa Franco! ¡Tocco y le dejó la arco! ¡Está adelantado el arquero Ferro! ¡Casi en la parte de la red trasera! ¡Sale jugando y terminó! ¡Terminó! 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 ¡Ah! ¡Tiempo cumplido! ¡Hay nueve! ¡Franco! ¡Franco que juega! ¡Ahora para Cortina! ¡Cortina que se adelanta! ¡Que se la dejó! ¡Ahora para el polaco Juanovic! ¡El polaco Juanovic! ¡Gana Ferro! ¡1 a 0! ¡Arrancó! ¡Arrancó recién! ¡Arrancó! ¡30 segundos! ¡Le va a pegar Marque! ¡A la pelota para darle! ¡Pega Marque! ¡Saca! ¡Saca batería Sánchez! ¡La pelota! ¡La primer pelota que quiere tocar! ¡Piti Ponce! ¡La baja Piti! ¡De primera para Tedini! ¡Y corta Moreira! ¡Corta Moreira! ¡La manda lateral! ¡Le tiene que ir hacia la mague! ¡Juega para Legrito Fernández! ¡Se la dejó para Pablo Roja! ¡Pablo Roja! ¡Pablo Roja! ¡Pablo Roja! ¡Castiga Pablo Roja! ¡Le quedó! ¡Ahora para Sánchez! ¡Nuevamente! ¡Nuevamente! ¡Tenía que tocarla de primera! ¡Como le enseña Rito! ¡Al palo izquierdo del arquero! ¡Entraba! ¡Porque estaba en el otro palo! ¡El polaco! ¡La pone! ¡Pasado! ¡Cabeceo! ¡Solo! ¡Mena! ¡Se la dejó! ¡Se la dejó! ¡Talantala! ¡Ay! ¡No lo cante! 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 ¡Pablo! ¡Rápido! ¡A Calderón! ¡Calderón que aguanta la pelota! ¡Quieren cruzarlo! ¡Falta le cometen a Calderón! ¡Márquez! ¡Te pega Márquez! ¡Tres de oro! ¡La cancha! ¡Tres de oro! ¡Mena! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Fortín! ¡Para mi amigo! ¡Para mi amigo Luis! ¡Que está escuchando del Fortín! ¡Que me dijo que Borobie daba el gol del Fortín! ¡Este gol que lo hizo Mena Marcelo! ¡Dale! ¡Dale viejo! ¡Dale! ¡1 a 1! ¡A los 18 minutos! ¡Igual al Fortín con gol de Mena Marcelo! ¡Tiro el tiro! ¡Fijate! ¡El autor del gol le pega a Marquez al arco! ¡Otravesaño! ¡Y quiere! ¡Quiere! ¡Olmo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rizopatrón! ¡Lago aguanta! ¡Rizopatrón! ¡Levanta la cabeza! ¡Lobio al fantasma! ¡Le dejó para Tedini! ¡Tedini! ¡Ay! ¡Rizopatrón roja! ¡Le cruza el medio a Fernández! ¡A Salamague! ¡Ahí le va a tirar pasado! ¡Le tira pasado! ¡Pablo roja buscándolo! ¡Tedini! ¡Eh! ¡Polomita! ¡Tedini! ¡Que avisa nuevamente! ¡La tiene Fortín! ¡La tiene Fortín! ¡No se lanza al ataque! ¡Se la deja! ¡Para el misilizado! ¡Le pega! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Se paró alrededor del arquero! ¡Le va a pegar! ¡Pablo roja para arriba! ¡Ay! ¡No lo cante! ¡Bolo al arquero y la pelota para las cámaras de afición deportiva! ¡Revíbelo esta noche! ¡Cuando tu campanita te haga! ¡Pip, pip! Cristian Mazán cargó la mejor jugada de Ferro versus Olmo! ¡Ahí está! ¡En afición deportiva! ¡Ahí tiene Tata! ¡Tata Tedini por el sector izquierdo! ¡Engánchate Tedini y tira el centro! ¡Buscándolo a rollo! ¡Arroyo! ¡No! ¡Me voy! ¡La paró de Pecho y de Chilena! ¡Ya si a esa nos íbamos! ¡Del Estadio Ferro Carril con Cristian de Afición! Gracias a todos por acompañarnos. Esto ha sido Todo por Hoy. No te olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de todas las novedades y los nuevos videos. ¡Saludos! ¡Y será hasta la próxima!